Al inicio de la contingencia sanitaria en Tuxpan, un 70% de los establecimientos comerciales, sobre todo los no esenciales, bajaron cortinas y aunque hoy la semaforización en naranja permite su reapertura, un 20% aproximadamente de estos podrían no retornar debido a los altos costos de las rentas, principalmente los ubicados en la zona centro, donde oscilan entre los 10.000 a 40.000 pesos. Bueno, las tienditas de la esquina, las tienditas de la esquina pueden sobrevivir porque ellos normalmente tienen, es su propia casa, designan un área para la tienda, pero muchos comercios que teníamos que pagar renta y todo, bueno, pues ya cerramos algunos porque es insostenible. Unado a la crisis que se venía sobrellevando tanto en Veracruz como en el país, la contingencia rebasó el esfuerzo de muchos comercios por mantenerse activos. Va a haber un replanteamiento para que la gente vea que las rentas también son muy elevadas en lo que es el centro de la ciudad y si se quiere volver a reactivar, yo creo que van a tener que ofertar un poco más abajo de lo que actualmente o hasta meses anteriores se venía ofertando. Cabe recordar que en 2019, de acuerdo a Comercio Municipal, por lo menos 14 establecimientos cerraron debido a los altos costos de las rentas, impactando también en el tema de la generación de empleo, ya que cada uno contaba con un rango de tres a ocho trabajadores. Se esperan acuerdos para evitar el cierre total de los mismos. Adriana Calao, Meganoticias.